Va el lanzamiento frontal, arriba se prepara para buscar esa pelota Ortega, querido Ortega, triunfaba el Pepo de la Vega, pero dio a Ortega por última vez, el saque de manos, le corresponde a Lanús, se adelanta el granate, pide la pelota, algo que sí es paradójico, ¿no? Si la jugada no fue para un acto, una sanción disciplinaria, bueno, no se mostraba nada. Bueno, y en esta segunda etapa en Vélez, tres goles, ya tiene Ricky Álvarez, los tres en la Copa, Diego Armantarra, el Pepo, cuatro contra el Pepo, tocaba bien la pelota del Pepo, que le da fluidez al juego, venía jugando de la Vega, atento para correr el circuito, estaba atento Ricky Álvarez, la pelota del fondo, no va a llegar de la Vega, habrá respuesta entonces que le corresponda a Vélez Árfila, el equipo local que va saliendo con el partido, cero a cero. Nos plegamos plenamente, un abrazo muy grande y ojalá que se recupere rápido, caía el Pepo de la Vega, dice Ospina que no hay falta, tiro, o mejor dicho, lateral que le corresponde a Vélez, parte del envío, quería y no podía Galdame, salía bien a Abraham, el saquero de la selección peruana de Ricardo Gareca, que salía para intervenir, tocaba al Pepo de la Vega, no llega a Orsini, corta el circuito bien, Ricky Álvarez, otra vez para Abraham, Ricky que la busca, presiona de la Vega, el rebote para Pepo, muy bien para Pedro, deja. No pudo prosperar el ataque de Vélez, salía Pepo de la Vega, corta el circuito, giró bien, se fabricó el espacio, sigue San, al balcón del área con Pepo de la Vega, no pudo haber devolución, se pasó de largo el correntino, sale jugando rápido Vélez, la pelota mal sacada en la mitad de la cancha por Galdames, recupera de la Vega, presionaba. Al del Goico, Mundial 90. Total, total, me hizo acordar ese. La frustración de Pelegrino, que primero se dio vuelta, miró a sus ayudantes y rápidamente volvió a mirar hacia el campo y gritó en forma de aliento. El Pepe para el Pepo, sí señor, por el costado, está pidiendo la pelota Aguirre, el Pepo sacó el centro, ocho. Viene para Lucas Hanson, de primera, orientando el pase, bien, gira. Se le escapaba la pelota Aguirre, me pareció. El flaco Paredino se vuelve loco. Piden la... San por el medio, pero un poco arriesgado el pase, le cae al Pepo de la Vega, juega esa pelota a la velocidad, Orsini. El centro para Pepe, vale, 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 gol. Muerte para Vélez y el centro para el eterno goleador, el Pepe, dice que gana la luz, uno a cero frente a Vélez. Sí, Orsini que parte de la posición de Galdames. Queda en la puerta para el Toto Belmonte, que bien juega el Toto Belmonte. Tocó para el Pepo de la Vega, sube Aguirre. No entró, va la pelota para el Pepo de la Vega. La de costado, hubo una bien de costado que daba para ver que, inclusive la cara todavía del futbolista chileno, el futbolista de Vélez, no estaba todavía por... Todavía queda el segundo tiempo y la vuelta en la luz, así que hay mucho por ver. Ya venimos. Se está moviéndose, no. El Pepo de la Vega, triunfaba en las alturas Canetti, la quiere el Pepo de la Vega, lo persigue Ortega. Se plantea el duelo individual, atención, gana bien Ortega, es rápido Ortega, pone bien el cuerpo, pero después la dejó corte y cometió falta. Sí, ahí se confunde primero y después se termina en velocidad. Hay pocos futbolistas que lo compliquen. El pronóstico anticipa probabilidades de grito sagrado. Sini, viene el centro, baburdizo Pepo de la Vega. Pero lo sigue buscando, Lanús que está... 30, medio metro. Que no haya dado rebote además, que haya podido controlar, es una virtud ahí del... Viene arriba Canetti, la busca el Pepo de la Vega, ponía el cuerpo, primero Centurión, rechazaba... Primero Tomás Belmonte, Orsini hacia atrás, no pudo con Pedro de la Vega. Allí peleaba otra vez Tomás Belmonte, Pedro de la Vega. Se viene Pedro de la Vega, continúa, gana bien por fuera. Engan, qué bien jugó esa pelota para Sanz, metió para el Laucho otra vez, para el Pepe, el centro. Muchas veces también reclama. Tocaba esa pelota Pepe Samba, Pedro de la Vega. Jugando perfectamente para la pelota, bien Aguirre. Sale para tomarlo por allí, Hanson. La pelota va más profunda. Allí va el saque de manos para el granate. Brian Aguirre para hacerlo, acompaña a Pepo de la Vega. James, el remate que venía de Matías Pérez. Sale jugando, sin embargo, Ricky Álvarez, la corre Teago Almada. Llega Teago Almada, la pide de la Vega. Esta es la quinta semifinal internacional de Vélez. De Liga de Quito. No había falta, eh, de parte del futbolista chileno de Vélez. ¿Hubo falta o no contra Ortega? Dice que no el árbitro, que sigan, sigan. La viene corriendo, era finalmente por aquel lado Lucas Hanson. Al pecho de Orsini, de la Vega, la quiere buscar Orsini de nuevo. Va abajo Abraham. Ahora Mancuello lo pone a correr por afuera, Tarragona. Corre Tarragona, falta de Pepo de la Vega. Y va a haber tarjeta amarilla para el futbolista de Lanús. Amarilla para él, camiseta número 8, Pepo de la Vega. El tercero, Acosta y Morales. Otra vez el tiro libre, por eso el reclamo de Vélez. Estaba anotando la tarjeta amarilla, su libreta. Atención, buscándolo otra vez Francisco Ortega. Escapó Ortega por el medio. Otro que es ídolo, pero ídolo en Armenia. Mal es nuestro compañero Daniel Tilger, eh. Lo aman. Va corriendo Orsini, atención Orsini para rematar al arco. Pisó el área, que rápido es. Y el arquero hoy sacaba de cabeza a Abraham, la quiere meter de la Vega. Quiere buscar el rechazo. Y el mano a mano es el distinguido para mí. Va a salir de puesta para Lanús, que de a poco va cerrando el triunfo aquí en Liniers. Y te digo igual, Jorge, siete de los catorce golpes.